Pues que hables claro entonces No, porque siempre estás haciendo lo mismo Y eso no es así Yo estoy pa' ti, tú me estás mintiendo Ya es la tercera vez que lo haces No, no, tú tomas esto, tú a relajo Eso no es así, pero dime la verdad Pues dime la verdad ¿Qué pasa? Dímela Fuera abajo Dale, cállate No, no, chica, habla claro porque ya es la tercera vez No, porque si tú me estás mintiendo Las cosas no se pueden decir así Pues no, pues dime la verdad Ya me estoy cansando ya Ah, me va a enganchar Me va a enganchar, ¿hello? ¿hello? Siempre es lo mismo Este parece que está pasando por una situación grave Pero él es mi hijo Como madre Tengo que verla y cuidar del derecho A aconsejarlo Ediverto ¿Estás bien? No, mami Son cosas personales Tú siempre vienes metida Lo sé, Diverto Pero para eso estamos las madres Para consolarte Desahógate conmigo Toma ¿Qué es esto? Un paño, nene Para que te sequen las lágrimas ¿Y cuál es ánimo, mijo? ¿Cuál es ánimo? Párate de ahí Y ser un hombre Nada más que Al final uno quiere a alguien Y sale mal Todo no sale como tú esperas Entiendo por qué yo pasé por esa situación Es más Me voy a sentar Para que Aunque se ame de una explicación Diverto Estoy para escucharte Soy todo oído Explícame Desahógate Bueno, bueno, pues mami Escucha bien Te lo voy a explicar rápido y firme Ok Zumba Te quiero explicar lo que me sucede Me siento solo y ya no sé qué hacer Me enamoré y supliqué Pa' que la persona se quede Dime tú quién puede lastimar el corazón De una persona que te quiere Si yo di todo Y no conseguí nada Entregué mi corazón Y no salió como esperaba Por más que mal la jugaba Yo le era sincero Mientras ella me engañaba El corazón me la rompió No sabes cómo me dolió Yo trataba de dar todo Pero nada se me dio Poco a poco me dañó Y tú no te imaginas Lo que duele tener que decirle adiós Ya no tengo sentimientos como antes Y las ganas de amar Se me fueron bastantes No pensé en enamorarme Pero me miraba Y yo te juro que lograba controlarme De los golpes aprendí Pensando en todo esto A veces no puedo dormir Tú no te imaginas qué sentí Al ver que ella se iba Y entender que pa' siempre la perdí Una persona que llegó Y se robó mi corazón Por ella jugué con fuego Y sin razón No olvidó la sensación De cuando me besaba Me miraba Y se me aceleraba La respiración Te entiendo Heriberto Muy fuerte Tengo que ir donde ti Heriberto Escúchame Heriberto Yo sé que no es fácil esta situación Porque yo pasé por eso Heriberto Por algo yo estoy sola Espera que la persona adecuada Llegue hacia ti Y no vayas tú donde ella Es como dice la cita Échate DJ Y búscate a otra Mejor Ey pa' Tú te desvives por ella Lo dejamos aquí Heriberto Deja que ella llegan de ti No te rebajes que la vas a ver por ahí llamándote Está bien Eso vamos a hacer así Que sigan este consejo Toco Flow Bueno Corillo Espero que le haya gustado el video Así que apoyemos a Heriberto En su página oficial Toco Flow Toco Flow En Facebook Así que sígalo y apóyelo Contamos con su apoyo Algo más que quiere decir Porque esto a mí como que no me sale Sí Que tengo hambre Porque un Hambre No Si acabaste de comer Ay eso fue ese 30 minutos Un arroz con pechuga Y en flan de postre Mira no estamos hablando aquí de comida Acabaste de comer No vas a comer ahí Ahí hay este galleta Y le unta a Lea Y ya Hablamos Corillo